Hola Aries, hoy es martes 14 de mayo de 2019 y tu sensibilidad está ahora en un punto altísimo ya que el tránsito de planeta Venus se combina con factores que inciden de forma positiva y directa en tu horóscopo. La vida te está deparando gratas sorpresas en el área sentimental lo cual es muy buena noticia para todos los nativos de tu signo que os sentíais hasta ahora un poco inquietos o inquietas, inclusive con cierta decepción por la acción negativa de alguien que considerabas un amigo o una amiga, pero en un momento decisivo ha podido fallarte. Aplica tu tolerancia y empatía que felizmente ahora con el movimiento astral de Venus está muy activada y concede a esa persona el beneficio de la duda e inclusive una segunda oportunidad ya que el amor no debe dejarse escapar por nimiedades y mucho menos en amistad que cuando se tiene hay que cuidarla y cultivarla como una flor delicada. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud lo que más necesitas es recrearte, distraerte, pasear para conservar tu salud. Los problemas y las dificultades siempre existen, lo importante es saber cómo enfrentarlos y darles una buena solución. Ahí está la verdadera inteligencia del ser humano. En cuanto al trabajo, se requiere una buena organización para no agobiarte por lo que no puedas resolver, ya que durante estos próximos días se te acumularán muchas tareas que deberás entrarle con la manga al codo, como se suele decir, y muchísima disposición para que las puedas resolver a perfección. En cuanto a la economía, estás en el umbral de un movimiento económico sutil que atraerá hacia ti la prosperidad y al cual eres merecedor o merecedora, sobre todo durante este ciclo. Además, se van abriendo puertas ante ti de abundancia que anteriormente estaban cerradas. En cuanto al amor, hay una muy buena noticia para ti, Aries. Con estos movimientos planetarios que están acercando a tu vida al amor y la pasión, así que debes prepararte desde ahora para vivir nuevas y mejores experiencias, aventuras singulares y momentos de muchísima intimidad junto a quienes realmente merece la pena conocer y compartir en tu vida. Si ya tienes una pareja estable, nutre de experiencias buenas vuestra relación. Si estás soltero o soltera, estás dando pasos muy firmes en el inicio de una relación incipiente que tiene todas las probabilidades de convertirse en algo mucho más serio en tu vida en estos próximos días. En cuanto al aspecto energético, hoy tu energía es muy alta, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu confianza en ti mismo o en ti misma que te ayuda a salir airosamente de los problemas que puedan haber surgido. En negativo, cuidado con la inacción o la inercia, pasar al estado de pereza y no hacer lo que tenías planificado, esperando por ese momento mágico que no acaba de llegar nunca. Si no pasas a la acción, no verás todos estos cambios de los que te he hablado. Cuidado también con irte al otro extremo y irte a la tendencia a dejarlo todo para después o para mañana o directamente no hacerlo. En cuanto al aspecto de los estudiantes, este último punto es importante. Organízate bien, estructúrate mejor porque sí que es cierto que puedes estar con cierto tono de pereza si estás estudiando. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día divertido, estable y con muchas ganas de emprender cosas nuevas, cosas diferentes. Segundo lugar, con personas del signo de Virgo, hoy con Virgo tienes un día estable, divertidísimo y feliz. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo Aries, pues imagínate, acción directa, determinación, liderazgo, es un día fantástico. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día Aries. Hasta mañana.